Muchos de mis amigos me están pidiendo cómo se hacen las limonadas y los ingredientes son un vasillo, un vasillo, un vasillo un limoncello y un cuchillo para cortar agüita, 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 agüita vamos a cortarlo ay, no puedo, no puedo ay, no estoy bien menso, menso estoy bueno, expriman un limón agüita, 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 agüita ocurrió un accidente, oscurrió un accidente ahora con nuestra cucharita lo vamos a menear una, dos y tres así, una, dos y tres así menea, 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 menea menea mmm, queda delicioso bueno, eso es por todo adiós, besitos para todos y a esos muchachos guapas besitos también adiós ¡Yeah!